preparándose partieron Erviti en la delantera segundo Tata Floro tercera Walking On Air cuarto por fuera se ubica Mimona, quinto queda Ascot Tay cayó el jirete de Anatomic curva los 900 Walking On Air con leve ventaja sobre Erviti por los palos tercera Mimona, cuarto Ascot Tay quinto se ubicó por el centro y pasa al cuarto Flash Fling, se abre Mimona van a entrar a tierra derecha Walking On Air con leve ventaja sobre Erviti, tercero Ascot Tay, cuarto Flash Fling, quinto por el lado interior, se ubicó Waze Coat en el sexto Masaito de Estambul séptimo Tata Floro por los palos ya pasaron los 400 a corta distancia Ascot Tay Ascot Tay alcanzando pasa a primer lugar segundo por fuera de Estambul tercero por los palos Waze Coat van a enfrentar los últimos 200 cuarto quedó Erviti quinto Walking On Air séptimo Flash Fling séptimo Tata Floro octavo el plátano a corta distancia Estambul por fuera Ascot Tay mantiene la delantera segundo Estambul por el lado interior a corta distancia Waze Coat tres casi iguales Waze Coat al primer lugar y gana Waze Coat en el segundo lugar queda Ascot Tay tercero Estambul en el cuarto Tata Floro quinto sube para arriba en el sexto Flash Fling séptimo Erviti octavo el plátano noveno sube para arriba en los últimos lugares Mimona y El Emir Dixi Maca Herrera el clásico de la jornada en estrecho final el número 10 Waze Coat con dividendo de 10 pesos con 50 rigor del ático superando el número 5 Ascot Tay dividendo de 2.80 la tercera posición para el número 12 de Estambul a 16 pesos esperamos el orden oficial ¡Gracias! décima carrera primero el 10 Waze Coat segundo el 5 Ascot Tay tercero el 12 de Estambul cuarto el 4 Walking on Air quinto el 3 Tata Floro ganada por Pescuezo el tercero a medio cuerpo el cuarto a 6 cuerpos el tiempo tiempo un minuto 16 segundos 58 centésimas segundo el 4 Erbiti en la delantera segundo Tata Floro tercera Walking on Air cuarto por fuera se ubica Mimona quinto queda Ascot Tay cayó el jirete de Anatomic curva los 900 Walking on Air con leve ventaja sobre Erbiti por los palos tercera Mimona cuarto Ascot Tay quinto se ubicó por el centro y pasa al cuarto Flash Fling se abre Mimona van a entrar a tierra derecha Walking on Air con leve ventaja sobre Erbiti tercero Ascot Tay cuarto Flash Fling quinto por el lado interior se ubicó Waze Coat en el sexto Masaito de Estambul séptimo Tata Floro por los palos ya pasaron los 400 a corta distancia Ascot Tay Ascot Tay alcanzando pasa a primer lugar segundo por fuera de Estambul tercero por los palos Waze Coat van a enfrentar los últimos 200 cuarto quedó Erbiti quinto Waze Coat en el sexto Flash Fling séptimo Tata Floro octavo el Plátano a corta distancia Estambul por fuera Ascot Tay mantiene la delantera segundo de Estambul por el lado interior a corta distancia Waze Coat tres casi iguales Waze Coat al primer lugar y gana Waze Coat en el segundo lugar queda Ascot Tay tercero de Estambul en el cuarto Tata Floro quinto sube para arriba en el sexto Flash Fling séptimo Erbiti octavo el Plátano noveno sube para arriba en los últimos lugares Mimona y El Emir